Te lluvan al cuadrado. ¿Cómo se siente adentro de uno? Ese instante, ese instante maravilloso en que te abstraes de todo el ruido que hace la historia de tu vida y los traumas y los placeres y las añoranzas y los amores y los desamores y todos los dogmas que te han puesto en la cabeza cuando eras tan tierno y tanto miedo, te abstraes de todo eso y en ese trabajo de retorno hacia adentro te encuentras con Dios adentro tuyo. Te lluvan al cuadrado porque este poema que voy a compartir con ustedes lo he mencionado muchas veces en videos atribuyéndolo mal, atribuyéndolo a alguien que no es su verdadero autor y la confusión era porque recuerdo este poema cantado por el grupo uruguayo canciones para no dormir la siesta. Pero también hay dos versiones preciosas de este poema que te recomiendo buscar en YouTube. Una del grupo español Agua Viva de los años 70, 80 y otra de la exquisita cantante argentina Dina Roth. Así nos dice el poeta español decimonónico León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos que el llanto del hombre lo taponan con cuentos que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Ahora estoy de regreso he llegado hace poco soy nuevo en la ciudad y esto quiero decir me durmieron con un cuento y me he despertado con un sueño es un sueño sin lazos sin espejos sin anillos sin redes sin trampas y sin miedo. Y yo sé muy pocas cosas es verdad y sé que tenemos que escribir cuentos nuevos tenemos que reescribir las metáforas tenemos que encontrarnos con esta teyubá preciosa de León Felipe el final de su poema que es la teyubá que estamos construyendo juntos tantos años en todo lo que hacemos en los videos en los libros en las conversaciones personales en cómo actúo en mi vida privada e íntimo cada mañana en los hay Dios mío estoy de regreso estoy listo a la teyubá que es el regreso y el retorno a la verdad última he llegado hace poco ahora mismo soy nuevo en la ciudad dice León Felipe soy nuevo en esta conciencia en este modo de ver mi mundo y tengo que aprender y esto quiero decir me durmieron con un cuento me intoxicaron con cuentos que no hayan solución para la vida me intoxicaron con cuentos que no habilitan el amor que no habilitan la felicidad que no habilitan en el shalom y como dice León Felipe y me he despertado con un sueño aigotadrén es un sueño sin lazos sin espejos sin anillos sin redes sin trampas y sin miedo porque quien tiene ir a de verdad quien tiene eso que no tiene traducción lo traducimos por ese temor que es conciencia expandida temor a Dios y solo a Dios que es mi conciencia que se expande hasta ser uno con lo divino cuando somos eso no hay más lugar para el miedo y esté como esté todo está todo bien hacia el shalom vamos amigos vamos juntos acompáñenme mi braja contigo shalom shalom mi braja contigo mi braja contigo